Sabías que, él fue Peabody, el caballo más pequeño del mundo, tanto así que podía vivir perfectamente en el interior de la casa de su familia. Cuando este caballo nació, era tan pequeño su tamaño que su madre lo rechazó, pues no alcanzaba su ubre para ser alimentado. Así que una entrenadora de caballos llamada Feth Smith, lo rescató y cuidó, pues además, el veterinario decía que sus piernas estaban torcidas, y por ende, lo iban a sacrificar. El pequeño caballo se adaptó rápidamente, sus piernas se enderezaron y ahora podía correr por toda la casa. Además, consiguió tres amigos perros de los cuales era inseparable.